si llegó ya si llegó la hora ya llegó la hora dulce de este programa wow y no la hora loca la hora de los postres con nuestra querida leti que tiene un nombre de muy muy famoso leticia main maini bravo pero no de postres que vamos a hablar hoy verdad de qué vamos a hablar sí claro de cómo tú te inicias mira estamos aquí me pusieron aquí que tú eres una doctora estomatológica verdad lo dije bien porque ya yo conocía estomatólogo una odontóloga de toda la vida señores gracias que bien que maravilloso entonces luego de ahí dices que emprendiste con esto del sugar leti yo decía que todo estuvo el chulo porque tú vas le endulzas la vida le haces la cara y tú mismo se la arregla me encanta me encanta cuando salimos de la pandemia la leti ya no quería seguir como con este negocio principal y muchas personas incluyéndome a mí le dije le dije bueno leti esto está puñón está difícil háblame cómo te llegó la pasión por la cocina desde cuándo comenzaste a hacer postres y cómo comenzó esta pasión en tu vida bueno fue desde muy niña digamos la primera vez o la primera cosa que yo aprendí a hacer así mismo que yo le hablo a darían al pasito porque darían habla demasiado duro es un dato importante la leti es la esposa de darían vargas es darían es el esposo de la ley así es así es él no le gusta promocionarlo mucho pero bueno entonces la primera cosa que yo aprendí a hacer fue una tarta o sea lo primero que yo aprendí a cocinar fue algo dulce de hecho a mí no me gusta mucho cocinar salado yo prefiero siempre lo dulce pero obligado pero hay que cocinar porque hay que comer entonces en la universidad yo llevaba brownies tartaletas y ese tipo de cosas pero yo era mala vendedora porque me da un poquito de vergüenza eso fue después que me fui soltando entonces yo al final terminaba regalándolo pero practicaba o sea practicaba aprendí a hacer buscaba recetas yo siempre leo las recetas a ver si me conviene si me convence cómo es el proceso para poder hacerlo para poder entender si va a salir algo bueno porque no todas las recetas que tuve por ahí funciona ay no yo hice un te voy a contar una experiencia malísima que me pasó con alguien haciendo sí pero ella porque ella acaba de decir de que tú cocinas cuatro recetas gracias una un un bizcocho que lo ponía bizcocho sin harina hazlo solamente con leche leche en polvo huevos yo le eche un poco de vainilla no tenía azúcar pero yo le eche un toquecito y unos chips de chocolate y eso sale un bizcocho maravilloso que cosa tan horrorosa y melcocha malo no 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 la receta y eso es lo que definitivamente exacto como ya dice nada más son bonito para foco se ven pero no te salen y eso es lo que hay una de las cosas que debemos de destacar en los ingredientes de tu cocina en que tú no utilizas cualquier ingrediente eso no le dices a un cliente tuyo no puedo hacerte este bizcocho porque el que el pistacho de yo no sé dónde que de muy alta calidad no lo he conseguido y eso casi nunca suele pasar la gente normalmente compra cualquier no todo el mundo pero mucha gente compra tal vez las cosas que sean más baratas para tener mayor ganancia pero eso no es tu caso no no es mi caso yo realmente trato de que mis productos sean de muy buena calidad utilizar materia prima que sea de muy buena calidad porque y él no come aquí nada para que tú tengas una idea eso mira todo el mundo celebrando Carlos está comiendo o sea ahí está bueno sí entonces realmente los feedback son siempre muy buenos por ese mismo tema porque cuando tú tratas de entregar un producto de alta calidad o sea para que la gente vuelva a comer de lo mismo y que cuando tú lo vuelvas a entregar sepa igualito normalmente cómo se pueden solicitar porque tú hiciste también quiero saber hiciste algún curso para eso te fajaste estudiar también claro a ti te relaja la cocina eh hacer dulces la cocina en específico ok sí 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 la parte tuya el bakery exacto el bakery la parte de la pastelería esa casa de huele rico sí sí los vecinos a veces van bajando así que démele a la vecina yo no sé cómo que le puso tuyo te rebajando bueno bueno tiene un secretito él por ahí no exacto un secretito él por ahí pero sí y está gordo otra vez no pero vamos a ir con el camino propio de Leti sí me contaron me desconcentro sí sí no tú hiciste el curso claro y cómo y con qué tiempo tú puedes hacer la solicitud de 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 esto porque no es que tú lo tienes guardado ahí también no exactamente realmente yo trabajo por encargo hay algunas cosas que sí que las anuncio antes cuando la voy a tener disponible exacto los que ya que eso es lo que se vende básicamente todos los días los cursos yo los empecé a hacer ya cuando decidí efectivamente dedicarme más a esto de la pastelería como para perfeccionar las masas el suspiro y todo ese tipo de cosas porque la gente no demanda solamente estos dulces sino también los bizcochos y todas esas cosas para cumpleaños la Leti me hace todos los bizcochos de la familia entera exactamente y cómo ha sido el proceso Leti de aprender a hacer tantos dulces diferentes porque uno ve pastelerías que tienen una especialidad pero yo he probado posiblemente todo lo que tú haces casi todo y todo es excelente sí casi mira yo si tú te fijas de las cosas que tú has probado yo realmente hago lo que a mí me gusta hay cosas que no me gustan comer o que no me gusta hacer para otro entonces esas cosas yo las descarto bien por ejemplo a mí me gusta hacer los cupcakes porque no me gustan los cupcakes no va en cosita como los k-pops eso no me gusta eso da mucho trabajo pero el baclava tuyo es de los mejores buenísimo eso es buenísimo a pesar de que no le he probado gracias a Dios el baclava es buenísimo sí eso sí tú tú buscas la receta y te pones a inventar y a darle tu toque personal exactamente porque yo no hago tal cual incluso la primera vez hay algunas cosas que sigue cuando yo voy a hacer la receta la primera vez la hago tal cual a ver si me gusta pero la mayoría son modificadas o sea modificada a mi gusto a tu estilo porque exacto incluso mucha de la gente dice que le gustan mucho mis postres porque no te empalagan eso iba mi pregunta no te empalagan tú te puedes comer salata completa y tú no te vas a sentir ahí sí me estás retando empalagado yo no barajo bueno ya me di cuenta ahí que andas tapando cositas yo con hambre y normalmente entonces normalmente ¿qué tiempo estás dedicando entonces al negocio? porque sigues siendo doctora, odontóloga y tienes consultorio y trabajas como doctora la mayoría de mi tiempo es para los dulces se están arreglando poca boca sí, se están arreglando sí, realmente estoy dedicándome más a lo de la pastelería yo quiero resaltarlo señores, muchas veces uno tiene un hobby en la vida y tal vez no entiende que va a ser la forma como te va a ganar la vida igual a la universidad y se prepara pero la vida te lleva por otro camino mira, Leti hace un tiempo había parado prácticamente un poco la producción para dedicarse a su negocio y estoy segura con Dios por delante que va a ser así que tendrá una tienda física con todas estas locuras porque están ricas, yo digo locuras porque yo no soy dulcera y yo me puedo comer una lata de esa en un día eso es algo que es una seguidilla que le da entonces no le tenga miedo a sus hobbies, a sus sueños, a sus retos aunque uno tenga que cambiar de profesión, eso no es malo es simplemente evolucionar y como dicen, solamente tenemos una vida o sea que podemos hacer muchas cosas en el camino de esta eso es algo como que yo no he tenido digamos el miedo de que porque estudié una carrera en la universidad que eso es lo que tengo que hacer exacto y que básicamente eso es obligado que yo estudié eso, no yo lo he podido, se ha sabido manejar las dos cosas pero si ya me está, o sea me siento más apasionada por el área de los dulces y me gusta más como es el trabajo con eso pues no me detiene a que me digan o que cualquier persona venga y me diga ay pero tú eres odontóloga, ¿por qué tú no sigues con eso? ahora tú nos comentabas el proceso cuando estaba en la universidad cómo iniciaste vendiendo y demás ahora pero en qué momento fue que tú dijiste ok esto es lo que yo me voy a dedicar, yo voy a tirar para adelante Sugarlet y yo lo que voy a hacer es dulce ahora mismo o sea, ¿qué pasó o qué tuviste que identificar? en ese momento tú dijiste ok, esto es lo que yo voy a hacer que tomaste la decisión ya en serio en serio, ya yo estaba trabajando, o sea graduada y trabajando en odontología entonces, digamos que el sueldo mío no era muy rentable en ese momento yo dije bueno, como a mí me gusta hacer dulces lo voy a empezar a hacer en mi tiempo libre y así fue que yo empecé o sea, después de que yo terminaba el trabajo pues tomaba los pedidos siempre por encargo y hacía con eso cuando yo vi que dedicándole la mitad de mi tiempo a eso me estaba yendo bien o mejor que en la misma odontología yo dije, vamos a ver se cuiden en su bajo boca vamos a ver cómo me va si le dedico el tiempo completo a esto porque no es lo mismo entonces efectivamente ya después como que fui dejando un poquito más odontología y cogiendo más lo dulce entonces ya de ahí yo dije ok, ahora vamos a registrar la empresa a tener todo a constituir todo como es para que sea un negocio rentable y que sea un negocio y verdadero y terminas los días felices claro a mí me gusta esa parte sobre todo la felicidad dime Leticia que me están preguntando Malena que ella quiere saber a todos sus familiares allá en Samara ¿cuáles son las ofertas navideñas que vienen? porque hay que mandarlo por paquete claro bueno las ofertas dentro del catálogo navideño tenemos muchas cositas lo que más se vende son los ponches y los bizcochos en latas ¿de qué hay ponche? de pistacho de dulce de leche turrón y almendra y cookies and cream esos cuatro sabores ¿y los cakes? las latas tenemos pistacho turrón y almendra pican caramel coffee baileys y el fruit cake mi favorito son todos ricos el favorito de todos es el pistacho y luego el de turrón y almendra igual de los ponches la gente a veces es muy tradicional pide mucho dulce de leche a veces como que no se atreven a otra cosa le tienen miedo ya sí pero realmente deberían atreverse a probar otros sabores porque son muy buenos sí son demasiado buenos y los precios Leti ¿por dónde andan? dentro de los sets de ponches tenemos de 800 pesos dependiendo del tamaño y las cositas que lleven porque yo lo vendo por cajitas vienen ya listos para tu regalar eso no tiene que hacer más nada y las latas desde mil pesos no mentira desde 900 pesos dependiendo del sabor perfecto y son espectaculares sí le mandes un detalle a 15 salatica y créame mira ya viene listo hasta con cucharita para que se lo coman de una vez y saben que me gusta mucho de cuando exacto me gustan mucho los trabajos cuando comienzan a hacerse los artesanales porque hay tanto amor hay tanto empeño en echar para adelante este sueño y toda la calidad y todo el empeño está envuelto en ese paquetito que usted le va a regalar a otra persona así que ojalá que usted tenga la oportunidad de probarlo y apoyar este emprendimiento de Sugar Lady ¿dónde te pueden encontrar? ¿y teléfono? Sugar Lady Sugar Lady mira pero es que está aquí hoy hemos leído todo lo que Malena me escribió y sigo fallando escribió mal te le viste una copa de vino y me escribiste yo sigo diciendo así dime mi amor Sugar Lady me pueden encontrar en Instagram como sugarled.rd y por ahí pueden ya ver todas las cositas que hacemos el catálogo completo y dentro de otras cosas que vendemos te voy a recomendar o está ya soldado en Thanksgiving más o menos ya casi te voy a recomendar te voy a recomendar hay un joven emprendedor ahora mismo que está muy viral en redes sociales para ver si pueden ayudar con esto cuando no 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 es un joven que es muy viral en TikTok yo lo he visto varias veces y está trabajando muy fuerte o sea que se llama Darian Vargas tú deberías de utilizarlo de vez en cuando como imagen así cuando él vocea buenísimo como yo compro en Sugarled entonces exacto hay un problemita así con ese muchacho como que no lo consigo no él es medio raro él no quiere promover el negocio tú ahí dice yo esperaba que estuviera aquí para que me promueva el negocio ahora él es un león no te lo voy a traer sí te lo vamos a presentar a lograr que él haga una promoción claro claro dice él es un león mira hasta yo te tengo el eslogan él es un león en la calle pero en la casa es una ternura dulce gracias a Sugarled aquí está lo mejor hay algún momento ya te una pregunta personal que tú hayas visto a Darian en una de esas entrevistas virales que tú lo sientes y le digo Darian y qué fue dime qué te lo ha dicho pero me das que a Darian dime bueno puede ser mira cármate descansa Darian no yo a veces le digo que no se exalte pero tú eres pelota en italiano o en español en español pero es pelota en italiano a veces más suave a ver si entiende pero que puede serlo él ha practicado mucho pero no le gusta cuando yo le digo vamos a hablar un chin como que no oye me dice que no que él todavía ya no está preparado para hablar tú vives hablando de la búsqueda de oportunidades de hacer camino propio ¿cómo te sentiste cuando la Leti dio este primer paso para ser una empresaria exitosa y joven cuando la Leti llegó donde mí no tenía una carretilla y ahora es rica gracias a su trabajo gracias a su trabajo que yo le decía a Leti siempre le he dicho oye nunca tenga el dinero coge cosas prestadas pregúntale todo coge el crédito todo lo rico vende el crédito y eso porque no le gustaba a ella mucho eso y tarjeta de crédito eso no ella no lo veía como tal porque tenía mucho miedo entonces comenzó lentamente haciéndolo ahí acá y lo bueno es que la gente dirá es contradictorio una odontóloga vendiendo dulce ¿verdad que sí? porque tú sabes que los odontólogos los primeros que te dicen evitan los dulces eviten eso y Leticia encontró su pasión yo nunca le he dicho a Leticia de que mira fájate mejor en la cosa de los dientes y Leticia para que modestía aparte es una experta en diseño de sonrisa eso es cierto eso no es una cosa eso no es una cosa de que inventado no 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 pone no pone chicleada no no sabe Leticia diseño de sonrisa y también tiene el criterio de decirlo nada de chicleada eso no te conviene que tú lo necesites y no le conviene a ellos pero lo dice pero en la cuestión de los dulces que Leticia si tiene esa habilidad es que número uno usa productos de calidad mira la cámara ahora dilo allí por favor gracias número uno espera espera no pero es para que la gente sepa mire Leticia espera dame un segundo Darian dame un segundo Darian porque en este momento tan importante que tenemos un joven que es viral en TikTok necesitamos que para promover la Sugarlet venga alguien que realmente haya degustado toda la variedad y con varias veces si el catador oficial claro el catador oficial ahora si casi 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 el negocio de Leticia un negocio que Leticia te dirá y los costos de esto como Leticia busca los mejores productos lo hace con los mayores entonces cuando Leticia te está entregando a ti un producto es porque a ella le gusta si no le gusta no te lo vende bajo esos estándares una gente porque es que fabrica y si usted quiere se lo lleva Leticia misma lo prohibiza esto está como esto está como malo hay que hacerlo de nuevo pero yo lo vendo eso soy yo eso soy yo porque miren es muy posible que para lo que a Leticia sepa malo para otros sabe a Gloria si no yo pruebo todo y yo soy el mayor crítico cuando lo pruebo digo bueno eso ni es diablo porque yo soy tengo que ser si bota de la pun eso no sirve pero esto pero esto esto bueno lo mío miren el de el de pistacho eso es una bomba el que se el que se come eso mi hermano eso sabe bueno los brazos los brazos de gitano saben bueno los baglavas saben bueno saben bueno la galletita saben bueno el poncho que me gusta mucho pastor esto no va el de pistacho señores pero oye una cosa oye yo quiero que tú le digas para que tú le digas algo al pastor para que tú le digas algo al pastor porque siempre es importante espérate no 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 si tú oye menos si tú no has leído la biblia no sabe jesús estaba en la boda de canaán cuando es el primer milagro y no fue espérate y no fue que él se estaba emborrachando él compartió o sea que tú que compartas un ponche no hay pecado leticia cómo puede la gente ponerse en contacto contigo para adquirir tus productos para comprar y darían una última recomendación a la gente mirando a la cámara de por qué deben consumir sugarlet en instagram en sugarlet.rd y en el whatsapp 829 690 0516 y no importante esta parte que uno dice sugarlet pero hay gente que no sabe cómo es s u r sugarlet es sugarlet es sugarlet escríbanle a Darian ahora tú quieres venir de ridículo pero que mira s u g a r sugarlet azúcar entonces miren entonces yo lo único que quiero que todo el mundo sepa es que si usted quiere comerse un dulce bien hecho que una gente va a tomar tiempo para hacerlo cómpreselo a ella si usted quiere algo rápido cómpreselo a otro así de sencillo pero Leticia hace buenos dulces lo mejor y quiero decir algo como testimonio cuando Leticia tomó esa decisión yo soy amiga de Darian y de Leticia hace mucho tiempo y lo he felicitado es un esposo que la apoyó cuando normalmente alguien le viene a decir o tu pareja mira yo voy a dejar la carrera por la cual me preparé y me voy a dedicar al hobby muchas veces alguien le va a poner a uno un stop y te dice pero tú te estás volviendo loca y Darian lo que hizo fue apoyarla haga eso usted con su pareja con su familia con sus amigos no le quite los límites no le quite los sueños un no a una persona que tal vez en un momento importante de su vida no está preparado para recibirlo sería una frustración y otra cosa que Leticia me toma prestado y paga ¿en serio? paga oye él está tirando la fuente de financiamiento paga se va a decir no, no, no eso es una noche miren nosotros somos pareja esposo sí, pareja 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 esposo y la economía de uno solo y Leticia de la economía de la que yo tengo la mía que yo tengo Leticia me dice bueno yo voy a tomar estos 100 mil pesos y ella lo paga hasta el mundo está diciendo entonces no eso es lo que no solamente Leticia a ver este negocio como déjame yo tomar 100 mil pesos del dinero y tirarlo tiene visión de pagar en especias ¿verdad? en especias en especias porque mira tiene que pagarle a ella que ella te mantiene ella te controla y te vive es del negocio del negocio una cosa de los personales así que ustedes lo van a probar muchos ya esto lo han probado todo entonces lo que yo lo que le invito a la persona de esa es la oportunidad y como hace un dulce de calidad bueno yo le he enviado a esos dulces a mucha gente que me llaman y me dicen quien hizo esto y yo llamo a la última y me dice Leti ay Celina ya no hay más ya me fui de vacaciones de Navidad y yo ay Leti señores ya ustedes saben apoyen a Sugarlet con Leticia Maini una dominicana italiana que está haciendo su propio camino